Bienvenidos como siempre a Tiempo de Ciencia, ahora a distancia, pero más cerca de usted, más cerca de los investigadores quienes son los que nos hacen el favor de conectarse con nosotros. Y el día de hoy estamos justamente con un tema que sé que le va a interesar muchísimo. Son los conocimientos tradicionales de plantas en las áreas naturales protegidas y lo que ello puede representar como patrimonio para estas comunidades que están ahí asentadas o que pudieran tener beneficios directos de ese asomo, tanto de sus saberes como del recurso. Y para ello yo le he pedido el favor de su atención al doctor Luis Felipe Beltrán Morales. Bienvenido doctor. Muchas gracias, muy buenos días Cintra, muy buenos días a todo tu auditorio también y muchas gracias por invitarme a participar y felicidades por tantos años de trabajo que llevas al frente de esta emisión, de este departamento, haciendo las cosas cada vez mejor. Yo con mucho gusto participo cada vez que ustedes me inviten a hacerlo. Muchas gracias. Gracias doctor. Y mire, yo quiero romper un poco el silencio previo que se hace cuando uno está pensando cómo podemos saber qué es lo que está haciendo un investigador como usted. Y lo primero es, hablamos de plantas y hablamos de saberes y hablamos de comunidades, pero ¿cuál es el antecedente para pensar que este producto que nosotros vemos como parte del patrimonio natural y no lo alcanzamos a comprender muy bien? ¿Cuál es el antecedente para mirarlo de otra manera, doctor? Es correcto. Es una muy buena pregunta, Cintia. Es decir, hablar de conocimientos tradicionales y saberes locales es hablar desde nuestros ancestros, es remontarnos a la historia, a ese transitar de la humanidad sobre el uso de recursos naturales de cualquier tipo, tanto animales, vegetales, de mucha índole. Entonces las comunidades locales indígenas podemos decir que llevan siglos utilizando los conocimientos tradicionales. Esos conocimientos pues lo abarcan todo, ¿no? Desde la agricultura, la ganadería, el almacenamiento de la comida para preservar ciertas cosas a través de sus saberes tradicionales, la construcción misma, cómo hacer para la construcción, la medicina, la preservación de los recursos biológicos, el medio ambiente. Entonces el derecho y los tabús y el derecho constitucionario de estas comunidades han servido durante mucho tiempo para preservar estos conocimientos y reglamentar su uso, ¿no? Cómo se da el inicio de la protección intelectual, porque son dos cosas, ¿verdad? La una es el conocimiento, las innovaciones, las dimensiones y ya otro es cuando empiezas a explotarlo o aprovecharlo económicamente o comercialmente. Nace en el convenio de París, nace la organización, nacen los primeros derechos de manifestación de propiedad intelectual y ocasionados, ¿por qué? Por el movimiento de la revolución industrial principalmente. Cuando empezamos a transar mercancías, cuando empezamos a llevar un producto de un país a otro, cuando empezamos a entrar a esa dinámica, surge la necesidad de reglamentar y surge la necesidad de poder condiciones para proteger esas invenciones o esas innovaciones que la misma humanidad está haciendo. Ahí se puede decir que hay un parteaguas en cuanto a una serie de protecciones de productos muy, muy concretos o innovaciones, pero cuando hablamos de conocimiento tradicional, estamos entrando en una cosa muy compleja, muy complicada. Imagínate el folclor, toda la parte de conocimiento tradicional que hay alrededor de todos los tejidos, de los colores, de todos los bienes culturales que existen en las comunidades locales, es un tema complejo. Ha llamado la atención de los principales reguladores de la propiedad intelectual a nivel global y desde 2001, más o menos, inicia toda una preocupación por tratar de regular esto, tratar de ver cómo proteges este conocimiento tradicional. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar o a ver luces de cómo conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o comunidades locales de ciertos países se estaban viendo lanzados o se estaban viendo nacer compañías o empresas con base a esos conocimientos. Y entonces surge esta preocupación de cómo regularlos, cómo protegerlos, ¿verdad? De tal manera que es hasta 2011 cuando ya empieza cierta legislación al respecto, pero aún así hoy en día es un tema, hoy en día es un tema complejo, no está todo terminado ni está todo acabado, pero te doy pauta a seguir conversando porque yo pudiera seguir hablando sin razón, pero nace la humanidad, los conocimientos tradicionales es un tema complejo, hay manera de protegerlo, no hay algunas formas, te podemos ir hablando. Gracias, doctor. Bueno, justamente en este momento pasan también por mi mente algunas paradas dentro de esta larga historia trayectoria, desde la Revolución Industrial hasta hoy en día el mundo global, sus acuerdos multinacionales, y pienso en que se han generado algunas cumbres, tanto como en cambio climático como en otros temas, este no es la excepción, me imagino, doctor. Y entonces, ¿cómo México hace bajar desde cuándo y cuáles son los acuerdos que realmente mueven a México hacia ese? Estamos hablando de algo muy temprano, pero o sea, muy reciente, pues, vaya, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que México ha tomado a partir de esos acuerdos, asumo? Es correcto. El antecedente previo donde ya las cumbres empiezan a mostrar preocupación, estas cumbres, promovidas principalmente por Naciones Unidas, con sus diferentes vertientes, que es muy transversal, Naciones Unidas, empieza con el Consejo, con la Comisión Mundial de la Biodiversidad, ¿verdad? En Río. Empieza a tocarse el tema un poco del conocimiento tradicional, de los saberes tradicionales, de cómo protegerlos, de cómo garantizar garantizar la equidad y la distribución justa, se llaman los mecanismos de distribución justa de estos recursos, cuando llegan a generar ganancias o llegan a generar una utilidad o una comercialización. Pero no es suficiente, no se logra el consenso de una mayoría para avanzar en ese sentido. Y continúa estos esfuerzos, si no es hasta 2011, Nagoya, ¿verdad? Nagoya, cuando se reúnen otra vez estos países para tratar temas de la biodiversidad de los países, cómo proteger esos conocimientos tradicionales, asociados a recursos genéticos, que es una vertiente que es mucho más clara de proteger, se puede decir, un poco más fácil de identificar, ¿verdad? Cuando un recurso genético está en un lugar, una comunidad, puedes detectar que ahí está ese endemismo o ese recurso y puedes hacer una trazabilidad de hacia dónde se va ese recurso genético. Digamos, de una naturaleza protegida va a California Sur, hay endemismos, hay una planta y con todas las facilidades tecnológicas que hoy en día podemos saber si un recurso que se está explotando fuera de este país, en otro continente, con otra marca, otro nombre, podemos hacer una trazabilidad y saber que ese recurso que está explotándose en otro país tiene su origen aquí, ¿verdad? Por manejos genéticos, por un montón de instrumentos que existen a la mano, la huella genética, muchas cosas, pero bueno. Entonces se ponen de acuerdo y en 2011 ratifican un acuerdo que es el protocolo de Nagoya. Este protocolo de Nagoya es el instrumento, se puede decir, regulador hoy en día, que da la pauta para que estas naciones que forman parte de este protocolo puedan de cierta forma garantizar que los saberes o los recursos genéticos que se encuentren en determinados países puedan protegerse, ¿verdad? Y puedan hacerse, hay unos mecanismos dentro de estos protocolos en Nagoya, muy interesantes. Entonces, México forma parte de este protocolo, también lo ratifica, son más de 150 naciones que forman parte ya de este protocolo y México inicia formalmente en el protocolo, es reciente, en 2014. En 2014 ratifica este acuerdo de protocolo de Nagoya, pero va más allá de la ratificación, ¿no? Hay otros instrumentos, lo ratificas, es un primer mecanismo que es muy importante, pero luego viene cómo bajas esos instrumentos, cómo los regulas, quiénes son los entes reguladores, bajo quién cae esa responsabilidad, ¿verdad? ¿Quién articula esto? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Dónde inicia esta protección? ¿Dónde inicia esta manifestación de que tienes un conocimiento tradicional asociado a un recurso genético, digamos? ¿Y dónde empiezas, verdad? Hay una serie de mecanismos que podemos hablar de ellos también, si gustas. Gracias, doctor. El tiempo es muy despiadado, por eso voy a tenerme que brincar dos o tres minucias que son... Adelante, por eso yo tampoco me puedo detenerte, ¿te das cuenta? Te trato de estar con los grupos de televisión y... Pero es muy apasionante. Pero en ese sentido, bueno, en Baja California, concretamente sus áreas naturales protegidas, está este punto de inflexión desde el cual usted, doctor, ha planteado una investigación muy puntual, que además, esto fue en 2019, y que arroja resultados en este contexto, pues, de la apropiación de ese patrimonio. ¿De qué trató la investigación? ¿Cuáles son los principales hallazgos que en esta materia han ustedes explorado? Sí, gracias, Cintia. Y un poquito de antecedentes, me voy a ir un poquito atrás, cuál fue mi contacto inicial con este tema, ¿verdad? Surgió en mi estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de California, en Davis, estando yo trabajando en la universidad, colaborando con este equipo de expertos de la universidad, descubrí, de cierta forma, estos mecanismos, ¿verdad? Estos mecanismos que existen para identificar estos conocimientos tradicionales y las diferentes formas de compensación que existen a las comunidades locales en caso de encontrar algún elemento importante en la riqueza biocultural de las localidades. Y fue algo muy interesante y muy contradictorio al mismo tiempo porque debes de saber que Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Nagoya. Yo me encontraba en Estados Unidos cuando empezaba a tener contacto con estos temas, que si bien estaban dentro del campo de la propiedad intelectual, que es un tema que he trabajado ya por los últimos 15 años y la transferencia de tecnologías, estaba en el campo, pero no había tenido contacto con esta faceta de la propiedad intelectual, de cómo proteger conocimientos tradicionales, que mecanismos existían y eso fue lo que me atrajo un poco de este tema de ser mi sabático ahí. Pero ve lo contradictorio, o sea, cómo un país, Estados Unidos, que no forma de protocolo, lo respeta, la Universidad de California lo asume y lo implementa. Algo muy interesante. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una comunidad de Oaxaca. Con una comunidad de Oaxaca, encuentran ellos que en una comunidad de Oaxaca existe un maíz que crece, una planta de maíz que crece mucho más rápido que todas las plantas en el planeta. O sea, algo sucede ahí que crece mucho más rápido. Llama la atención de estos investigadores. Universidad Davis es la universidad más importante en el campo de la agricultura en el mundo, entonces tiene muchísimo reconocimiento y hay una sinergia y un ecosistema muy interesante alrededor de la universidad. Alrededor se encuentran pues las principales compañías productoras de recursos agrícolas del mundo, ¿no? Porque ahí están los reconocimientos, están las empresas, está la sociedad y ahí hay todo un ecosistema muy maduro ya en ese sentido. Identifican este producto, van a la comunidad, hacen todos sus extractos y les da interés a una compañía para hacer uso de este recurso y la Universidad de California lo que hace es hace una licencia con la comunidad de Oaxaca, una licencia de uso por este maíz, por estos conocimientos que encuentran a partir de esta planta para producir maíz de una forma mucho más rápida. Y empiezan a firmar estos convenios, unos instrumentos que se llaman este acuerdo de mutuo entendimiento, es decir, consentimiento previo. Ahí nace, Cintia, esto, con el consentimiento previo. Uno como investigador tiene que tener un permiso para ir a colectar, ¿verdad? A una comunidad, local o indígena. No importa si es indígena o no, pero existe en un área natural protegida o no, pero cuando vas a colectar tienes que tener un permiso de la autoridad, en este caso la semarnadio, ¿no? O con avio en algunas cosas. Pero para poder colectar, antes no existían esos instrumentos. A partir del protocolo en la GOLA, entonces tienes que ir y solicitar a la comunidad y decirle, usted me da permiso, usted es el guardián de estos recursos, usted forma parte, usted tiene dominio sobre estas superficies, le vengo a solicitar el acuerdo de mutuo entendimiento o el consentimiento previo para que yo pueda hacer esta investigación. Y en caso de que resulte algo importante para explotación comercial o para la medicina o para la salud, ustedes se verán beneficiados de esto, ¿verdad? Le das el acceso, la comunidad le da el acceso formal a través de un instrumento que se tiene que firmar. Y posteriormente, ya si encuentras algo, si encuentras un beneficio que lo identificas, entonces regresas con la comunidad y le dices, en este caso la Universidad de California, le dijo, a ver, encontramos que tiene potencial, encontramos que puede ser explotado comercialmente, ¿cómo quiere la comunidad que se reflejen los beneficios? Y hay el instrumento de protocolo en la Goya, es muy bonito, es un instrumento que vale la pena leer, ojalá todos los que nos están escuchando tengan el tiempo de leerlo porque es un instrumento muy interesante. Le da la oportunidad a la comunidad de poder recibir estos beneficios o monetarios o no monetarios, ¿verdad? No monetarios, ¿a qué se refiere con no monetarios? Una mejora a las escuelas, una mejora a las calles, una mejora a la infraestructura. En este caso, la Universidad de California hace algo muy padre. Lo que hace es mejorar los libros de texto de los niveles de primaria y secundaria de la comunidad. Unos libros de texto, pero además unos libros de textos elaborados de más altos niveles, o sea, con toda una pedagogía detrás, y muy interactivos, con una asistencia llevados de la mano de una manera muy profesional. La comunidad recibe de beneficios no monetarios mejoras en la infraestructura, mejoras en el sistema de calidad educativa a través de nuevos instrumentos de trabajo y libros y todo este material didáctico que la universidad lo dona y además recibe beneficios monetarios. Y luego hay una cosa tras otra, ¿cómo se organiza la comunidad para recibirlo? ¿Va a recibir recursos? ¿Pero a través de quién? ¿Cómo? ¿La asociación de padres de familia? ¿El ayuntamiento? ¿Cómo se organiza la sociedad para recibir? Porque cuando recibes un mecanismo, una transacción de recursos monetarios, ¿quién la va a recibir? Entonces, hay muchos instrumentos alrededor que regulan esto. Ahí nace el interés, Cintia, por eso, con un potencial de desarrollo humano, porque las comunidades locales, indígenas, que se encuentran en lugares aislados, que tienen contacto con la naturaleza y con esos saberes y conocimientos tradicionales, pueden tener una opción de desarrollo comunitario, ¿verdad? Una opción de desarrollo, de poder transferir esos conocimientos, de mejorar la calidad de vida de otras poblaciones, pero que a su vez sea reconocido. Entonces, ahí nace el interés por ese proyecto, se le presenta una propuesta al CONACY, la aprueban, y muchas gracias al CONACY por apoyar este tipo de proyectos y el fondo que nos financió. Y ahí nace el interés por identificar en Baja California Sur qué estaba pasando con los recursos genéticos asociados a conocimientos tradicionales en Baja California Sur, ¿verdad? Y empezamos a ver cuáles son primos los recursos endémicos, está la golondrina, está el endémico, o está la damiana, que tenemos aquí en Baja California Sur, mucho contacto con ella. Y mucho conocimiento también. Claro, exacto. Y empiezas a identificar y haces la trazabilidad y encuentras muchas cosas muy interesantes. Es decir, hay muchos bienes y muchas patentes que están registradas en otras partes del mundo donde nunca se les solicitó el consentimiento previo. Hay empresas que no han nacido alrededor de estos recursos y no han regresado nada a la comunidad. Entonces, es ahí donde empiezas a ver que ese tipo de instrumentos es muy importante que se estén llevando bien, que se lleven adecuadamente, para poder regular esto, que las poblaciones tengan ese tipo de beneficios. Es una posibilidad, creo yo, Cintia, de mejorar la calidad de vida de estas poblaciones si se hacen bien las cosas, si se regula bien, si se hacen... Y para eso usan los instrumentos. En este sentido, tenemos ya un inventario entre las manos, un asomo preliminar a este enorme potencial que me imagino por la misma característica de nuestra tierra pueden brindar estos productos naturales. Sí, sin duda. Baja California Sur, como lo sabemos, es una entidad que ha llamado la atención de muchos científicos nacionales e internacionales y a través de muchos años ha habido interés por la misma condición de aislamiento, por las mismas características de las insulares de esta península, pues hay elementos en la naturaleza que son muy importantes y han sido muy estudiados. Nosotros recuperamos toda esta información, sobre todo aquella que asociaba algún conocimiento tradicional o algún uso para antibiótico, para antiséptico, para antiinflamatorio, para algún uso que se realizara y hay algunos textos muy importantes, los que más lo han trabajado ha sido la profesora de Ima Yuga, de la Universidad de California Sur, Villa Díaz de León, que es uno de los principales investigadores de esta materia en CINNOR y otros investigadores que han trabajado sobre estos temas. Recuperamos eso, pero además lo que hicimos fue ir a estas áreas protegidas y interactuar con la gente, a conversar con ellos, ¿verdad? Que eso es muy importante porque ese conocimiento es la forma de irlo documentando, como es tan complejo la documentación y ahí es donde encuentro la materia en propiedad intelectual, cómo lo resguardas, o sea, cómo lo proteges, cómo demuestras que es tuyo ese conocimiento. Ahí empieza, ahí está lo complejo de esto porque para poder entrar al mundo comercial o al mundo de la transacción tienes que demostrar que este conocimiento es tuyo y cómo lo demuestras, ¿no? Es complejo, hay que documentarlo, hay que preguntar, hay que hacer entrevistas, hay que hacer todo este trabajo de campo y después de esto hay que caracterizar biológicamente, químicamente que esta planta realmente tenga esas características para quitar la inflamación, por ejemplo, o el dolor. O sea, te lo dicen saber tradicional pero luego utilizas los elementos de la ciencia formal, digamos, que son todo este tipo de elementos que están alrededor del método científico. Cuando logras conjuntar el saber tradicional y conocimiento tradicional con los elementos del método científico logras cosas muy interesantes, ¿no? Pues doctor, esto va para largo y qué bueno. tenemos que hablar por ejemplo de cómo van a incursionar en metodologías tan complejas como la toma de la palabra a la comunidad, ¿no? Esta narrativa que está basada en la historia oral. Ya me imagino este fascinante mundo que está por enfrente pero de momento doctor, se cierra la primera parte que fuiste como mapeo, ¿verdad? Así lo entiendo. ¿Qué sigue en el horizonte? ¿Todo esto que me ha expuesto o hay algún proyecto en particular que se extiende o se plantea de nuevo? Claro, ¿qué sigue? Sigue y estamos arrancando al mismo tiempo que México está arrancando, ¿verdad? También está implementando este tipo de mecanismos. Hay un instrumento que se llama el punto focal. Dentro del protocolo de Nagoya hay un punto focal, es decir, un punto de contacto que tiene cada país con el protocolo de Nagoya. El punto focal en México es el Magnat. Él es el punto focal y el punto focal está en este momento instrumentando este tipo de mecanismos de cómo documentar. Imaginémonos, México tiene solamente registrado ocho instrumentos o estos certificados que se llaman de mucho entendimiento o de conocimiento en el protocolo de Nagoya. El más avanzado es África. África, Sudáfrica tiene muchos, es el que más tiene, 500, 400, muchos, muchos, muchos certificados de reconocimiento de este tipo de instrumentos. Entonces, estamos avanzando. Lo que sigue es esta documentación o estos, esos hallazgos que hemos encontrado en la investigación y poderlos transferir a los tomadores de decisiones, hacérselos llegar, ¿verdad? para que vean cuáles son los resultados, qué dos mecanismos que estamos utilizando y sobre todo identificar las mejores estrategias de cómo las comunidades en Baja California Sur prepararlos, estamos construyéndoles un ABC a las comunidades, decirles, oiga, si vienen a una persona y no les pide consentimiento, no se puede llevar el material genético o las plantas así nomás porque sí, ¿verdad? Hay ciertos instrumentos. Te cuento, el crótalus que es una serpiente de cascabel que se distribuye en varias de las islas de Baja California Sur, forma parte de este proyecto también el doctor Arnau quien está desarrollando esa parte. Hemos encontrado que los venenos de estas serpientes tienen compuestos que los hacen únicos y con un potencial muy importante. ¿Pero qué ha pasado? Ahora en los recorridos que hemos dado en estas islas nos cuentan las personas que ahí viven que llegan los investigadores de Estados Unidos de otros países por decirlo así a hacer colectas y ellos van, Cintia, de buena fe y los llevan porque los que conocen dónde están el camino, la lancha para poder transportarlo hacen uso de este tipo de infraestructura que los mismos lugareños o los mismos pobladores les ofrecen, ¿no? Pero ellos nunca han visto más allá, ¿te das cuenta? Y claro. Más allá del servicio, ¿no? Ven el valor que tiene este tipo de elementos que no lo ven. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es a través de talleres con las comunidades hacerles este... Tuvimos unos talleres en la Sierra Laguna muy bonitos a enseñarles a la gente a cuidar sus recursos a saber que hay mecanismos que los protegen que pueden tener beneficios pero hay que saber cuidar esos recursos, ¿verdad? Entonces este es el tema que hay que trabajar mucho, Cintia, todavía. Pues sin duda insisto, es una ventana muy pequeñita, me quedo yo con esta sensación siempre que hablo con usted de necesitar más tiempo y un largo café para poder desentrañar qué está pensando y en qué anda. Por lo pronto yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, y vamos a invitar a nuestro público a que lea este espléndido también artículo que está en nuestra columna del Sol de México en nuestro blog para que puedan enterarse ya a mayor detalle de qué trató la investigación, hacia dónde giró y cómo fue usted mapeando estos nuevos intereses en el patrimonio y el recurso natural de Baja California Sur que ojalá efectivamente encuentre buen destino, doctor, porque creo que es el momento, estamos en un momento de coyuntura también social, cultural, política, ¿no? Pues agradecerle como siempre, doctor, su gentileza y su tiempo. Muchas gracias, Cintia, para mí es un gusto estar contigo, el tema es muy amplio como te das cuenta, muy vasto y con mucho gusto más adelante podemos programar otra entrevista y seguir adelante, esto no termina, apenas va iniciando, no estamos realmente iniciando en esto, es un trabajo que va a perdurar por bastantes años y que me ha apasionado últimamente y voy a seguir construyendo por esta perspectiva. hace bien en abrir buenos y siempre nuevos capítulos en su investigación y abrirnos brecha en temas muy, muy complicados, pero que ya puestos en la charola por parte de su equipo y usted suelen ser fáciles de acceder. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias, igualmente, muchas gracias a todo tu equipo. Gracias.